Extraña la belleza, que se adivina en ti, todo por callar, nada por decir. Dama misteriosa que tiñe es de negro al rosa, y el sueño desvelo, y las ganas en no poder hacerlo. Extraña tu mirada, que sin verdad me cautiva, a veces me asusta la forma en que te siento. La nada que me abraza me roba la vida, y sin quererlo muero, nos perdemos en el túnel de mis miedos. Extraño ese frío a los pies de mi cama, siniestra la calma que tuve dar. La malestidad que desnudas mi alba, devuelveme esas ganas, que me robaste por los bares de mi ciudad. Extraña esa manera que tienes de quererme, como un amante vienes y te vas. Quisiera decirte adiós para siempre, cuando ya me esbo estar. Mejor en los años antes de conocerte. Me extraña esa forma en que me atrae tu encanto, tanto que a veces me llevas hasta tu puerta. Y escucho tras ella tus tristes cantos, como una sirena, y me embelezo tus ecos que me veneran. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.